Bueno, pues para sacar las conclusiones, voy leyendo una serie de cosas que tengo aquí escritas y que aluden a las tres tentaciones y a la grandeza del hombre. Dios ha hecho al hombre libre. Una vez que Dios ha hecho al hombre libre, junto con el hombre, Dios corre el riesgo de la libertad. Dios sabe que mi libertad me puede desviar y, sin embargo, me hace libre. ¿Esto qué quiere decir? Que más vale libertad con equivocaciones que santidad sin equivocaciones. ¿Ve las tentaciones? Por eso, otra vez, respondo a otra pregunta durante el recreo. Más vale, es de tal categoría la libertad, que más vale ser libre y equivocarse que no, no equivocarse sin ser libre. Es el desierto de que hablaba. En Egipto, los israelitas se hartaban de comer, pero eran esclavos. Y en el desierto se morían de hambre, pero eran libres. ¿Dónde eran hijos de Dios? En el desierto. No de solo pan vive el hombre. ¿Lo ves? Estupenda conclusión. En el desierto se morían de hambre, pero eran libres. Es de tal categoría la libertad que es mejor morir en libertad que vivir en esclavitud. Así de claro. Y es de tal categoría la libertad que una vez que Dios ha hecho libre al hombre, corre con el hombre los riesgos de la libertad. Y Dios acepta que el hombre haga una guerra en nombre de Dios, abusando de su libertad. Es mejor que haya guerras con libertad que no que haya paz sin libertad. Y paz sin libertad la habría cuando Dios dijera, se acabó, fuera guerras. Lo puede hacer, pero habría arrollado la libertad. No habría guerras, pero el fruto de la paz no sería fruto de la libertad del hombre. No es digno de nosotros. Ven porque he dicho, si yo pudiera arreglarlo todo, habría que pensarlo muy bien. He de hacer lo que puedo hacer como hombre, y dejar al margen que Dios además trabaje luego por su cuenta y me dé no el fruto de lo que yo hago, que puede ser equivocado, sino que de verdad me conviene. Pero en segundo lugar, cuando yo tuviera poder de Dios, como decía San Agustín, entonces tendría que pensármelo muy bien, porque el poder de Dios puede hacer muchas cosas que no hace. Dios, por tanto, corre el riesgo de la libertad del hombre. La historia humana es la demostración. Dios tiembla en el hombre que tiembla ante su libertad. Dios duda en el hombre que duda. Jesús, cuando duda aquí, es Dios a la vez. Dios duda en el hombre que duda. Dios sufre en el hombre que sufre. Puede eliminar Dios todos los riesgos, pero si la libertad peligra, no intervendrá. Es mejor la libertad del hombre, la libertad humana, que la intervención de Dios. El triunfo de Dios vendrá, pero será el triunfo de la libertad del hombre. Se puede hacer un humanismo mejor y más luminoso desde las tentaciones, fíjense. Claro, si Dios fuera Dios, interviniera como pensamos, una pisonadora, sería, esto sería el cielo, el cielo de los burros. No sería fruto del hombre este cielo. Y Dios quiere que el hombre fabrique su cielo. El triunfo de Dios vendrá, pero será el triunfo de la libertad del hombre que en mil zozobras, tentaciones y riesgos, al final logrará su meta. Es decir, por tanto, que cualquier tesis cristiana sobre la relación de Dios y del hombre es una tesis de libertad humana. Cuando el hombre está tentado a hacer uso de Dios en una relación privilegiada con Él, si yo soy bueno, ¿por qué Dios no me lo dice? ¿Por qué no se me aparece? ¿Por qué no? Estamos preguntando. Hacer uso de Dios y de una relación privilegiada con Él para alterar la propia condición humana en propio provecho, que es lo de la tentación de la religión y de la demostración, llevaría al hombre a aprovecharse de Dios de quien soy amigo, llevaría al hombre a dispensarse de la tarea, del deber y del esfuerzo de construir el mundo. ¿Verdad que si yo tuviera a Dios a mano sería el más vago de los hombres? Hombre, si yo me lo puedo hacer todo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Ya está. Gracias a Dios, Dios no está a mano. Parece al revés, ¿verdad? Dios no dispensa de ningún esfuerzo humano. Lo que tú no hagas no se hace por ti. La biografía, la escribes tú, la tuya. Ser hijo de Dios, como Jesús lo es, no elimina nada de la condición humana. El hombre es hombre en la medida en que vive de Dios, en la medida en que acepta a Dios. Pero vivir de Dios y aceptar de Dios es aceptar la propia tarea y el riesgo de ser humano. Es claro que hemos de eliminar el hambre de la tierra, pero este hambre no la eliminaremos haciendo milagros. que más quisiéramos, ¿verdad? Si viniera un santo y diera el pan ahora a todo el mundo, nos quedamos todos tranquilos. Ya no tenemos nada que hacer por el hambre del mundo. Pues no, todos tenemos obligación de trabajar por el hambre del mundo. Hemos de eliminar el hambre del mundo, pero no se hará con milagros. Hay que convertir las piedras en pan, pero no con rogativas ni procesiones, que a veces lo intentamos o no. Sí. Hay mucha gente que va a todas las procesiones, pero no da golpe. No ha sido para nada. Para nada. Hay mucha gente que va a misa cada día y no estudia una lección y es estudiante. Y no aprueban en junio, no. Las misas no aprueban en junio. Aunque sea creyente el profesor, que no es frecuente, no aprueba tampoco a los que van a misa. Hay que hacer del desierto un paraíso, pero sólo de hombres completos. ¿O no? De hombres vagos, no. Tal es la condición humana y Dios vive en esta condición. Dios está con el hombre no sólo cuando le da pan, sino cuando le da hambre para que la arregle. ¿O no? Dios está en el hombre y lo sentimos cuando me da pan. Si ahora viene un ángel como a San Antonio, un cuervo, y te da pan, Dios está conmigo. Dios está conmigo, pero no sólo cuando me da pan, sino también cuando me da hambre para que la arregle. Luego, en nuestro mundo está Dios. No en los que comen bien, que también está, sino en los que no comen bien, que son un desafío para los que comen bien. Es decir, que cuando Dios nos crea un problema, nos crea una llamada para que respondamos a la solución de aquel problema. Si Dios acudiera a la llamada de cualquier cristiano porque es cristiano, estaríamos en un juego de cartas vistas. Sería una misión sin riesgo, sería una misión de profeta y una vocación de hombre grande sin jugarse ninguna carta en la vida. Todo arrancaría el aplauso de los demás ante la maravilla de la propia vida, pero haría de los demás siervos y esclavos. Si la tentación de la prueba o de la demostración funcionara, el éxito estaría garantizado de antemano. ¿Qué es lo que decimos? Si Dios es bueno y existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué los inocentes sufren? ¿Por qué la historia de la humanidad es tan desastrosa y escandalosa? Esto quiere decir si Dios existe que dé una prueba y que arregle las cosas. El éxito estaría asegurado contra la libertad del hombre. El seguro, el éxito sería seguro contra la psicología humana. Los gestos espectaculares, el pueblo en postración, serían un triunfo, pero no de la libertad. las masas se rendirían a la evidencia y todas creerían en un Dios de esclavos. Quedaría eliminada toda la inseguridad. La religión sería un seguro de vida y de muerte, lo es para muchos. ¿Dónde quedaría entonces el esfuerzo del hombre? y últimamente la última conclusión, la más bonita, la de la tercera tentación. La tercera tentación es la del poder. Todo esto será tuyo, es decir, podrás usar toda la política, toda la técnica. Si toda la técnica estuviera en manos de hombres buenos, digamos, de creyentes en el buen sentido de la palabra, la técnica haría más milagros de lo que hace y nunca mataría ni haría daño. Pues fíjense, si toda la técnica estuviera a nuestra disposición, la usaríamos para que el hombre fuera feliz. Seguramente que sí. Y sería feliz el hombre ganado a la felicidad por la técnica. El hombre ha de ser feliz, pero no lo será por la fuerza, sino, ya se adivina la palabra, ¿verdad? El hombre será feliz, yo seré feliz un día y todos seremos felices un día. ¿Será por un decreto? ¿Será por la fuerza? ¿Será por la aplicación de un ejército sobre la humanidad? Seremos felices, pero no será por la fuerza, será por el amor, que es la libre expansión del ser libre del hombre. ¿Lo ven? Entonces uno se pregunta, si tú dando un decreto pudieras hacer feliz a todo el mundo, ¿lo harías? Sí. ¿Acertarías? Hombre, cinco mil millones de humanos serían felices por decreto, es digno de la humanidad. Si tú por un decreto pudieras dar de comer a todo el mundo, ¿lo harías? Sí. Y entonces, sería una gloria para los humanos que todos tuvieran el pan que necesitan por un decreto. No es mucho más glorioso que lo tengan por propia conquista y decisión de los humanos, por madurez humana. Así pues, el hombre será feliz, pero no por la fuerza, no por el poder, sino por el amor. Todo poder es provisional y ambiguo y desde fuera puede dar un resultado. Desde dentro, sólo la libertad da resultado. Con el poder en la mano, la tarea del hombre sería fácil, rápida, radical, pero sería exterior, no desde dentro. Tan grande es el hombre que el hombre nuevo nunca será fruto del poder, ni de una religión del poder, ni de una revolución del poder, sino de la religión y de la revolución del amor. Por decreto, el hombre no puede ser obligado a nada. El amor lo arrastra a todo, el amor libre, evidentemente. Ningún bien impuesto por la fuerza es bien del hombre, es bien impuesto. Es mejor un mal tolerado que un bien impuesto. Parábola de la cizaña. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, que crezcan juntos trigo y cizaña. Al final veremos lo que pasa. Es mejor trigo con cizaña en libertad que trigo solo por decreto. Esto nos enseña Jesucristo. Sólo es digno del hombre el bien que es su propio fruto. Esta es la conclusión. Sólo es digno del hombre aquel bien que es su propio fruto, fruto del hombre. Por tanto, Dios que nos quiere tanto, pudiendo intervenir, no interviene porque nos daría un bien que no sería nuestro ni fabricado por nosotros y una felicidad que no sería nuestra ni fabricada por nosotros. Así pues, las tentaciones del Señor nos enseñan que todos nosotros como Él estamos en la vida y que en cada momento de la vida en libertad en titubeo en temblor del alma decidimos y hacemos el propio camino. Él puede intervenir pero no interviene. Sí interviene en la libertad del hombre. Fuera de la libertad no interviene. Digamos, por tanto, que si un hombre decretara la felicidad de todos los hombres y la lograra esto sería un decreto del hombre pero no un decreto de Dios que nos quiere. Así pues, la religión que nos enseña Jesucristo como ven es la destrucción de la imagen religiosa de Dios. De Dios tenemos una imagen a tenor del hombre. Dios es de tal categoría que una vez que nos hace libres nos lanza a caminar y nos pone en el corazón un anhelo tal de libertad que aún equivocándonos acertamos si trabajamos en libertad y no al revés. Es decir, que Dios pudo hacer un hombre que no se equivocara. Ya tenemos el decreto la no equivocación no es fruto del hombre es fruto de Dios. Y por tanto cuando nos pone dentro de nosotros el deseo de caminar y de caminar en libertad el hombre sabe que debe trabajar aun cuando el fruto y el resultado sea dudoso o inseguro. Todo aquello que tú haces para lograr tu meta queda en positivo para la eternidad. En el cielo está esto presente. Todo aquello que tú no haces porque te fías de Dios esto no entra en la eternidad. Qué curioso, ¿verdad? Lo que tú no hagas porque piensas que Dios lo hará esto no fabrica eternidad. Lo que tú hagas aun equivocándote porque sabes que has de hacerlo esto fabrica eternidad aun cuando te equivocas. Es decir, que cuando uno usa de su libertad nunca se equivoca y cuando uno usa de su esclavitud aun cuando acierta se equivoca. Los israelitas en Israel aun cuando se portaron bien estaban fuera de sitio. Los israelitas en el desierto aun cuando se portaran mal que se portaban estaban en su sitio y esto los salvó porque hacían camino en el desierto. Esta lección es difícil, ¿verdad? Pero de todas formas creo que mete la mano en el interior de nuestro corazón en las bodegas íntimas de cada uno revuelve el agua y nos hace una vez más darnos cuenta de nuestra propia grandeza. una grandeza que está en peligro de ser manipulada y ahogada por la religión. Cuidado. No por la política ni por el periodismo ni por la televisión por la religión. Podemos en cualquier momento caer en la tentación que Jesús evitó siempre y es de poner a Dios en nuestro lugar que lo está en realidad pero en cuanto a la obra no, ¿verdad? Yo debo hacer algo pero lo hará Dios yo hago oración y Dios trabaja eso es lo que no se puede hacer Dios no se pone nunca en lugar de la libertad del hombre el hombre debe hacer su propio papel esta es nuestra grandeza y es mejor equivocarse en libertad que acertar en esclavitud en los israelitas en el desierto libres estaban en su sitio y no tenían que comer y en Egipto esclavos tenían mucho que comer pero estaban fuera de sí.